En realidad, es como si se hubiese resuelto esta elección por cuestiones de forma, fundamentalmente formateadas y repicando permanentemente en los medios hegemónicos. De hecho, la gente ve nada más que ETN, Canal 13, y eso es palabra santa. Inclusive, mucha gente no informada en política repite, por ejemplo, lo que dice Jorge Lanata en cada uno de sus shows, en cada uno de sus espectáculos televisivos que ya han dejado de ser periodísticos porque la verdad que de seriedad no tienen absolutamente nada. Y la gente repite lo que escucha y nosotros hemos visto que no ha habido una buena información y tal vez ahí hemos fallado nosotros también. Nosotros, digo, me hago cargo del proyecto nacional y popular que gobernará este país hasta el 10 de diciembre, cuando todo el mundo auguraba que iban a ser los días más negros, más oscuros, estamos dejando un país, la verdad que paradójicamente, con un índice de desempleo de 5,8, el más bajo de la historia. Y nadie puede decir que se encuentra hoy peor que en el 2001. Ojalá, ojalá que prime la cordura y que más allá de que esta sea la derecha, y nosotros sabemos lo que es la derecha, nosotros sabemos lo que es el neoliberalismo, tengamos la oportunidad por lo menos de ver un gobierno que tenga un poco de compasión con el pueblo y que al menos no ceden estas medidas que prácticamente ya están haciendo aumentar los precios antes de tiempo. Si yo llamo como gobierno a personajes que representan, a las multinacionales y que representan los peores momentos del neoliberalismo, Sturzenegger y Melconian y compañía, solamente hay que remitirse a los archivos y ahí uno descubrirá realmente qué es lo que piensa. Si se habla de una mega devaluación, nosotros prácticamente vamos a tener entre un 50 y un 60% de aumento en los precios de problemas realmente que va a sufrir el pueblo, y eso lógicamente un sueldo no va a aumentar el 50 o el 60% cuando las cosas aumenten, como ya están aumentando desde hoy. Se está hablando de la harina, se está hablando de insumos industriales, es decir, me parece que hay elementos de sobra como para desconfiar.